Antofagasta Minerals Antofagasta Minerals El programa Jóvenes Profesionales busca generar una formación permanente en quienes lo integran, insertándolos en el grupo minero, donde desarrollan un proceso de aprendizaje intensivo, entregando herramientas como competencias directivas, habilidades de liderazgo y gestión. He tenido la suerte de poder conversar y dialogar y trabajar con personas de distintos rubros, que eso yo creo que se agradece mucho, trabajar con personas distintas. He pasado por cuatro distintas áreas, pasando por minería, por metalurgia, por geología y ahora me adentro a la nueva pasantía que es procesos en planta concentradora. Lo que más me gusta del trabajo que estoy realizando acá, primero es que estoy en faena, viendo cómo se realizan las cosas y aparte la posibilidad de relacionarme con personas y no solo con gente de MLP, de AMSA, sino también con las empresas colaboradoras que están acá. Este es el tipo de oportunidades que uno anda buscando para desarrollarse. En general aquí la compañía tiene distintos procesos en distintos lugares de Chile, con un crecimiento sostenido en los últimos 20 años. Intégrate a una empresa chilena que crece y se internacionaliza de manera sustentable. Envíanos tus antecedentes antes del 9 de octubre a